Pasa panes ni verlo con sumo, te voy a caer, yo soy de japones, pero tengo el trayaco, el luchador de sumo Tú me hablas ya de toras, se evapora dentro de tu cora, mira que mi estilo ya mejora Mira cada vez que yo te tiro, mira como te le encajas, abriendo la caja de Pandora ¡Oh! La temática es sonido, comienza NP, bueno ya vengan, se la damos en 3, 2, 1, tiempo Todo el estilo que ya te desintegro, yo soy el mejor, yo soy el mejor gorro, por eso es que mi coña meñigo que te rompo del cerebro Por eso es que no puedes ganarme pa, yo solamente tengo contra todo mi rap Como te hablo de sonido así yo tengo el contenido, yo rompo lo pa'lante cuando yo empiezo improvisar Tú rompes lo pa'lante cuando empiezo improvisar, pero ese porla en aquí no son arras Son ondas sonoras, siempre te evapora, así que entiendes pa' esto solamente es relatividad O sea que yo te follo pan en realidad, a mí tú nunca me podías ganar ni que estuvieras jugando el gameplay en tu mundo virtual Yo soy más contento, solamente tengo el estilo corriente, yo te mato nico, mano arriba la gente que quiere que yo lo suelte más caliente Solamente te mato, no hay nico, que otro bikini loco más diferente, yo tengo el sonido, yo tengo la flauta Por eso pongo a bailar a serpiente, yo bailo ya para serpiente, pero tengo una montedura Tú no estás viendo coño que sientes que al final te clavo tres torturas Dentro de tu mente papá, porque hacia acá tengo cultura Dime coño que te auto me voy a hablar, si este rapero no dice ninguna Ah, no dice ninguna, pero tira toda la rima, pero tira todo el relleno, yo tengo la rima Me chica cada vez que lo tiro, porque yo sueno más bueno Lo que pasa es que ella rima, que bendiga, yo te rima y creo que te termina Yo solamente gando le golpe de maricón, cada vez que yo voy rimando, pues yo toco mi ojarina Date tranquilo pana, mira como siempre en esto te rompo la pita Tú me estás hablando de esa maldito bici hacia aquí, mira como yo te toco, ya cual baterista Tú no estás viendo, no corría nada, y eso que no estoy cantando yo de la banda limpar Papá, tú no te vas a salvar de esta flow que siempre sale en modo fenomenal Ya pa, solamente yo te mato, fuck man, yo no te viento hasta yo te mato, no quiero el ping-pong Como tú quieres, háblame de esos maricón, si yo tengo todo el mundo, mira que yo tengo toriada Pero se me va con mente, yo tengo el estilo y es más potente Lo que pasa es que yo soy más coherente Y que el sonido, tú no tienes sonido, te pica al frente Yo no tengo sonido, maniga, pero siempre vengo y yo rompo bocina Dime qué te pasa, tengo adrenalina, si yo rompo casa, qué es pa' ser quien siga Mira como diablos mente, es todo caliente, todo rápido, ellos no saben qué sientes Que yo tengo un flow que al final hace temblar todo el continente Si me mentes, yo te mato con rara, pero, 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 yo no pongo pero Cada vez que me dicen que tenga que coger una batalla y revisar Este rapero también dice que rima, pero no me gana encima del compás Tú hablas del sonido, pero yo voy explotando tu casa El gas Última 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 Oye, y tú sales con múmeros Tengo como pero te fumo, ¿qué te pasa panes? Ni verlo con zumo, te voy a cañón, no soy el capone, pero tengo el trayaco, el luchador de zumo Tú me hablas ya de toras, se evapora dentro de tu cora, mira que mi estilo ya mejora Por a mera cada vez que yo te tiro, mira como te le encajas, abriendo la caja de Pandora Hey, dos minutos, dos minutos libre, cuatro por cuatro, buena gente ya Libre, dos minutos Hablandia libre, cuerpo de jengibre, aquí ya destaca, estoy alto calibre ¿Qué te pasa panas? Cada vez que tú brincas, tú siempre cantas como el Jotin Viva Porque viene complot, no sube de arriba hasta abajo, no ves que te parto guanajo Tú quieres partirme como yo, pero al final te cuentas, todos saben que te dejo en caja Ya, 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 carnaya, mira que no puede ser carname, rica yo te gano la batalla Solamente yo tengo letrino, ya me nico, no puedes ganarme, miren que yo te menos ensaya Lo que pasa es que te desmato, porque cada vez que rimo yo te hago un borde Habla de Jotin Viva y que te ya no vives, después de esta batalla te digo sorry Tú me dices sorry, yo te dijo zorra, date quieto borde, porque estamos borras ¿Qué te pasa? Corre, porque no corriste, no entiendes niñita, solo viene al cora Este sentimiento tan violento, que al final los raps no saben que siento Porque simplemente yo lo agarro y lo evaporo, porque yo lo mejoro tan solo en un momento Cállate que yo sin ti, mira que me doy en mi, solamente yo te mando, se vive en la casa de 5 Como tú quieres grabar la yo aquí mismo y no entiendo tu doble tiempo, por eso hasta yo te digo ¿Cuánto oro, men? ¿Cuánto oro, men? No me entiendes, no me entiendes, no me entiendes Solamente yo te mando encima de jicar, no puedes ganarme cada vez que yo te muestro Todo tu talento, cada sensación encima de este bomba Este bomba, mira como yo, yo no entiendo, puede conmigo, entiende, madafo, si me quien Puede me fieles también, cuando rapeando doy el 100%, soy el punto de mi nene, este ya es mi inminencia No pueden conmigo sentir mi presencia, tú me quieres tirar como yo, pero ya tu doble Te ponido y no sales con la coherencia, no sales con la coherencia, yo solamente tengo la presencia, este rap no tiene rima, alguien no tiene talento ni consecuencia, yo solamente tengo presencia, yo tengo la rima y inteligencia, nadie puede llegar a mí en esta batalla Después de que estás feliz, amalisco, tú vas a quedar en demencia Yo era más alcohol, pero tú eres tan chiquito que no puedes consumir alcohol Esa mucha apertura de una manera mejor, o que tú quieres tirarme, si soy más caliente Que el calor, que el man, el sol, hermana bro, no estás viendo hijo de puta, Samu, te ejecuta Te parten dos, no es quito, toki, lo que pasa es que yo te mando por el walkie, toki, quito Yo soy como Kirito de Dragon Ball Super, por eso es que tengo rimanito Y ahora miro que quito, vende, soy más potente, no es quito, esto es una cacata Que viene a quitar, quito por dentro del frente Tú hablas de quito chicos, no me limito, ve como rayos los traficos No pueden conmigo, mira como diablo estos rappers tan solo pico en pedacitos Tú eres Kirito, yo soy Kirito, mira como diablo es que yo te quito A mí tú no me va a ganar, mi rap es goxiente y lo tuyo es de muñequito Lo mío es de muñequito, no diferencias, lo mío es nada más bonito Lo tuyo solamente de carajita, que quieren que le rompan todo el culito Solamente yo vengo, y este rapero, mira yo lo es, explico Solamente yo tengo más estilo, my niggas, te vine a tocarte como el Pito Pito Tú hablas de Pito Pito, pero el rapero ya se me va a quitar Doy una sopita, porque entonces quita, porque este rapero no está coreano Mira como diablo llora por el niñete, tengo adrenalina para superar Aquel bloque dice que te me manas, pero entiendes pana, nunca sueltas nada No, que supera, tiene una ramera, rima que te tiras, que son verdaderas Solamente rima, yo te parto Nico, por eso te parto, come alguna vera Dime lo que esperas, rima más certera Solamente yo me hago que te acueras Solamente crees que yo puedo rimarlo, yo soy una vela soltando te acueras Hablando de vela, pero yo soy el vampiro que viene y te damos de dura Tú estás viendo, hijo de puta, que somos el niño, que somos locura Me pusieron ya estructura, último, o sea que te voy a del último Tú no estás viendo, papá, que esto es un fatalismo para el puto Ya vampiro, pero que te quiso desacatar Cada vez que tiro todas las rimas, mira que lo mata Que este rapero dice que ya puede ganarme Pero mira, yo te mato porque eres tú una rata Rapero que el desacatar, solamente ya te mata Tú no estás viendo, me digas que yo te rompo las llaves Cuando tú quieres ese vampiro rapero Sin estilo, sin ese rato americano Que ya yo te cobre, le toca ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!